que sucedería si el carro que está mal estacionado fuera el de usted en menos de tres minutos llegaría la grúa para llevarse su auto verdad o ya como mínimo le levantarían una infracción pero como este es uno de los carritos que transportan los inmovilizadores para los autos que se exceden de tiempo en los parquímetros no pasa nada escuche usted como aún teniendo la evidencia de que está mal estacionado el operador de dicho carrito dice que está estacionado correctamente para que todos una pregunta la razón por la que le vas a colocar el inmovilizador se le terminó el tiempo no lo realizó a no lo realizó ok y si se encuentra mal estacionados también le ponen inmovilizador o qué procede ahí está en la zona regular por eso en esta zona sí y porque ustedes colocan su carrito como sea están afuera del área permitida de estacionamiento no no amigos ya tomó fotografías y tomó imágenes y no se encuentra está fuera de la línea eso es infracción igual no sí de parte de tránsito pero entonces ustedes si pueden hacer lo que quieran y los ciudadanos no verdad no se hace lo que quiere pues estás estacionado mal allá en la esquina yo vengo siguiéndote desde la esquina y está mal parado el carro no nada más es una pregunta para saber y avisarle a la ciudadanía que tenga cuidado que ustedes este andan atrás de ellos y que ustedes hacen lo que quieren al estacionar los carritos no tiene que agregar amigos tu nombre tu cargo movilizado para noticias de peso oscar reyes